Celan Marini de Centra, Veracruz, que viene muy bien acompañado esta noche. Cintia, buenas noches. Buenas noches. Me encanta que Cintia esté aquí, ¿saben por qué? Porque Samuel, cuando le presentaron a Cintia y cuando empezó a tratarla, yo me di cuenta desde el primer momento que ustedes habían hecho una química muy especial. Samuel, desde el primer minuto se puso en las manos de su madrina y creo que aprovechaste muy bien todo lo que esta mujer hermosísima y talentosísima te pudo enseñar en este breve tiempo. ¿Qué consejo le darás esta noche, Cintia? Esta noche yo, Sammy, quiero darte las gracias por permitirme compartir este sueño contigo, permitirme conocer el gran ser humano que eres, el gran artista, por dejarme convivir con tu gente y realmente, pase lo que pase, hoy, mañana, eres un gran artista y estamos orgullosos de ti, estoy orgullosa de ti. Muchas gracias. Y un grito de su gente, por favor. Gracias, Ana Cruz. Gracias, Sammy. Pues aquí lo tienen con el tema de...